Desafortunadamente sí, ya que nosotros nos hemos dado cuenta de por segundas personas pero más más importante que se han presentado padres de familia aquí en lo que son las oficinas del LIF para ponernos en pues darnos el conocimiento de que sus hijas ellos mismos vienen a reportar que sus hijas andan en la vagancia, ¿sí? Buscando una alternativa de solución ellos, qué hacer o cómo nosotros pudiéramos apoyarlos a ellos porque pues ellos salen a sus trabajos pero sí se dan cuenta de que sus hijas andan, andan fuera mucho tiempo de su casa. ¿Qué se recomienda para que estos casos no se den? Acudir aquí a las oficinas del DIF, se les invita, se les hace una invitación ya que nosotros sí contamos, este departamento cuenta con personas profesionales como son psicología, trabajo social, licenciados, que pudieran apoyar a los padres de familia en este problema, se pudiera llamar así problema, porque ya cayó en eso, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no sabemos cómo rescatar a nuestros hijos de que andan en la calle, ¿sí? ¿Y qué métodos se utilizan para ayudar a las jovencitas? Bueno, se les dan terapias por parte de psicología para ayudarlas a ellas a salir de ese conflicto, de esa problemática en la que cayeron ellas mismas, ¿verdad? A veces por otras personas, a veces por uno mismo, porque se deja uno involucrar, se deja uno enredar y ya cuando acuerda ya anda uno metido. Entonces nosotros sí estamos preocupadas, la señora Doripati, presidenta del DIF, nuestro presidente municipal, José Guadalupe Barrios, están preocupados y estamos viendo de qué manera podemos nosotros buscar ir sacando alternativas de solución para sacar a estos niños adelante. ¡Gracias!